Hola, soy Lorenzo de atareao.es y hoy te traigo el primer capítulo sobre BIM. En el capítulo de introducción te expliqué un poquito de qué iba a ir todo este tutorial sobre BIM y en este primero te voy a mostrar un poco sobre cómo moverte en BIM. Como te conté en el vídeo anterior, la cuestión es que vamos a trabajar directamente, y ya me he salido, vamos a trabajar directamente en una Raspberry. En una Raspberry, esta es de 64 bits, en una Raspberry, ¿cómo se llama?, con 4 gigas y con ella vamos a hacer prácticamente, si no es todo, todo el tutorial. En este primer capítulo te voy a hablar cómo moverte en BIM. Y es que, como te decía en el capítulo anterior, pues tiene algunas características, algunas peculiaridades que son completamente distintas con lo que te has encontrado hasta el momento. Lo primero y principal, se trata de un editor que está muy enfocado en trabajar con el teclado, única y exclusivamente con el teclado. Dejas completamente al margen el ratón. Y esto es algo que te puede chocar muy al principio, pero es que es así. Así que, vamos allá, vamos a empezar directamente con BIM. Te voy a mostrar un poco cómo trabajar con él, para que veas que no es nada del otro mundo. Como te decía, me voy a ir primero a la Raspberry, a la Raspberry que le digo yo. Y aquí vamos a abrir BIM, como hicimos el otro día. Pero vamos a hacer una cosa adicional, que es copiar este capítulo del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Hasta aquí. Ya lo tenemos aquí copiado y pegado. ¿Vale? ¿Vale? ¿Por qué he copiado? Bueno, decirte que para copiar y pegar aquí, en particular, con este emulador de terminales que estoy utilizando, he utilizado el atajo de teclado Shift-Ctrl-V, mayúsculas-Ctrl-V. Esto ya depende un poco del emulador de terminal que estés utilizando, porque pueden variar los atajos de teclado. Pero todo lo que vas a ver a continuación, todos los atajos de teclado para moverme y desplazarme y tal, van a ser exactamente los mismos. Lo primero, el primero de los atajos de teclado que te voy a enseñar es, bueno, que ya te estrellé el otro día, o mejor dicho, lo primero que te voy a enseñar es el modo, los distintos modos que tiene BIM. Y para enseñarte los distintos modos que tiene BIM, vamos a ver tres en principio, que son el modo normal, el modo de inserción y el modo de línea de comandos. El modo normal es este, en el que nos encontramos ahora mismo, en el que estás viendo que al apretar la tecla L me voy desplazando hacia la derecha, cuando aprieto la tecla H me desplazo a la izquierda, cuando aprieto la tecla J hacia abajo, y verás que da muchos saltos, va muy rápido, y con la tecla K exactamente lo mismo, pero al revés, nos estamos desplazando hacia arriba. ¿Por qué va tan rápido al desplazarse hacia abajo? Pues porque realmente, si te fijas en la parte inferior, esta es la línea número 1, esta es la línea número 2, esta es la línea número 3, y esta es la línea número 4, por decirte unas pocas. Lo que pasa es que esto está envuelto de forma que aún debería de salirse por completo, pero bueno, está puesto así para que sea más legible. Y luego, como has visto, que para moverte utilizas HJKL, H para la izquierda, L para la derecha, J para abajo, K para arriba. Y con esto tendríamos más teclas interesantes, bueno, esto es el modo normal, que es el modo en el que te vas desplazando, modo normal. El modo de inserción es utilizando la tecla I, que lo que te permite es escribir unas palabras. Para salir del modo de inserción, tienes que pulsar la tecla escape, y para volver a entrar, la tecla I. También puedes entrar utilizando la tecla A, lo que pasa es que con la tecla I te pones o te sitúas justo donde estás, mientras que con la tecla A pasas al siguiente carácter. Luego, además, tienes la línea de comandos, para acceder a la línea de comandos, tienes que utilizar, desde el modo normal, utilizar dos puntos. Y ahora ya puedes, por ejemplo, escribir algo como help. Y lo que te muestra es la ayuda. La ayuda de BIM es brutal. Aquí hay una gran cantidad de información y vale la pena dedicarle un tiempo. ¿Cómo salir de la ayuda? Pues de la misma manera, dos puntos, o sea, vas a la línea de comandos y pulsas Q. Y estás de nuevo donde te encontrabas. Más cosas interesantes. Como te decía, como te decía, no, como te quiero decir, movimientos básicos. Los movimientos básicos, espera, primero voy a borrar esto. Te das la cuenta, ¿no? Ya iremos profundizando. Movimientos básicos. Para ir al principio del documento tienes que utilizar GG. Para ir al final del documento, G mayúscula. Para ir al final de una línea tienes que utilizar dólar. Fíjate que ahora aquí nos vamos a ir a puesto. Y para ir al principio, cero. Para ir al final dólar y para ir al principio también puede ser guión bajo. El cero te lleva al inicio de la línea y el guión bajo al principio de la primera palabra. O al revés, no me acuerdo. Pero bueno, así es. Y luego ya tienes los que hemos visto anteriormente. HJKL para moverte hacia la izquierda, abajo, arriba y hacia la derecha. Luego tienes otras que son también interesantes, como es W. Que lo que vas a ir haciendo es saltar de palabra en palabra. Sus armas. La coma se considera una palabra. Hecho, del, orrión, celada. Y para ir hacia atrás tienes que pulsar la tecla B. B, ¿ves? Si en lugar de pulsar la tecla B, pulsas la tecla E, lo que vas al final del A, de final en final. Vale, más cosas interesantes. Ahora vienen todavía cosas más interesantes. La primera es H mayúscula, que lo que hace es ir a la parte superior de la pantalla. Que como ya estamos en la parte superior, nada. La letra M te va a llevar a la mitad de la pantalla. Que como estamos en esta, no te va a llevar a ningún sitio. Y la letra L a la parte inferior. Vamos a irnos hacia arriba. Ahora vamos a hacerlo exactamente igual. La M a la zona media y la L a la zona inferior. H, M, L. Como regla mnemotécnica, H es arriba de High. M es en medio de Medium. Y L es abajo de Low, claro. Bueno, con los paréntesis, un paréntesis te lleva al principio, o sea, te va al punto, si te das cuenta. Vas a la frase anterior, con el paréntesis abierto y con el paréntesis cerrado a la frase siguiente. Y lo mismo sucede con las llaves. Las llaves. Pero en lugar de esto, lo que te lleva es de párrafo en párrafo, más o menos. Si quieres avanzar una página completa, Control F o Control V. F de Forward y B de Backward. Y ahora más cosas interesantes. Como te decía, o como te he contado en algún vídeo anterior, en BIM es un lenguaje. Tienes que aprender a trabajar con ese lenguaje. Te he dicho que con W te puedes mover de palabra en palabra. Por ejemplo. Y si pongo en verde Word, o sea, W, Word, 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 pongo 5 Word. Pues lo que hace es multiplicar por 5 los desplazamientos. Si pongo 20, perdón. Si pongo 20 L. Lo que va a hacer es 20 movimientos hacia la derecha. Si pongo 20 words, me pone, me va a desplazar 20. Si pongo 100 words, ¿ves? Si pongo 1G, arriba del todo, claro. 2G, 5G, nos lleva a la línea 5. Si te das cuenta, vamos a ir a la línea 8G. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Aquí aparece la 8. 12G, estamos en la 12. Y estos son algunos de los movimientos que se pueden hacer con BIM. Ya te digo que esto es un lenguaje por lo que has visto. Tienes que aprender una serie de letras o una serie de palabras, como pueden ser Word, Backword. Luego tienes que aprender el tema de los movimientos, que si multiplicas o si pones, antepones, prepones, pre... Si colocas delante de una letra, por ejemplo, Word, 5, lo que vas a hacer es hacer un movimiento consistente en 5 palabras. Y si pones, pues por ejemplo, una letra como puede ser HJKL, lo que vas a hacer es 5 veces el movimiento unitario. Así que ya ves, se trata de algo realmente interesante. Es algo con lo que hay que ir poco a poco, pero que, bueno, ahí tiene sus cositas. En el siguiente vídeo te mostraré cómo puedes manipular y editar con BIM para que veas todas las opciones y posibilidades que tienes. Y nada más. Espero que te haya gustado este vídeo y sobre todo espero que le saques provecho. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.